En este importante proyecto de declaración, se ha trabajado en conjunto entre la Cámara de Comercio y el Consejo Liberante a través de lo que han mencionado ya la Consejera Propinantes. Pero sí, recordar y haciendo, un poco siguiendo los lineamientos de la Consejera González, esta iniciativa ya fue aprobada en la Cámara de Diputados con los 129 votos, aportado también por el Frente de Todos, que reconoce como proyecto de lengua de señas, como una lengua natural y originaria en todo el territorio nacional, reconociendo la importancia de su preservación y difusión como parte del patrimonio lingüístico y cultural de la comunidad. Así que, media sanción en diputados, ya fue tirada al Senado, así que un aplauso también voy a pedir por esto. Aquí están los profes, allí los veo, una gran alegría y comparto también la emoción, porque cuando se aprueban estas leyes que son, en definitiva, para el conjunto de toda la comunidad y toda la sociedad argentina. Así que, celebramos estas iniciativas y que este Consejo esté trabajando y abordando, por la inclusión, a hablar del compromiso que tenemos como comunidad. Así que, también, las felicitaciones para la concejal y para todos los comerciantes que hicieron esta capacitación, a invitar a todos aquellos que todavía no lo han hecho, seguramente van a continuar estas capacitaciones, que son realmente, vuelvo a decir, inclusivas y que, a la hora de la atención al público, se habla de una verdadera inclusión para todas las personas, ¿no?, para, en este caso, para las personas solas. Así que, agradecido y acompañamiento también de esta declaración, que seguramente vamos a entregar luego la mencionada y un certificado también que hemos preparado. Dicho esto, voy a someter a consideración este proyecto de declaración.